¿Qué es el curso 38? O no informativa, que fue precisamente su tesis doctoral. Él es el coautor del libro Bayesian Theory. Nosotros hablamos de él como la Biblia bayesiana, que os he traído aquí para que lo vayáis viendo, como es costumbre. Esa es su segunda gran contribución, en mi opinión. La tercera es los nueve Valencia Bayesian International Meeting, desde 1979 hasta 2010. Él es el iniciador de esos congresos, que es de lo que nos va a hablar. Y hemos tenido la oportunidad, todos los españoles y los no españoles, de ver en directo a las principales figuras de la estadística internacional. O sea que yo creo que con esas tres cosas podemos retratar a José Miguel Bernal. Y ahora lo mejor que podemos hacer es darle la palabra para que sea él el que intervenga el máximo tiempo posible. Cuando quieras, José. Gracias. Bueno, estoy encantado de estar por aquí otra vez. Mi segunda casa en España, probablemente. Por una vez, y sin que sirva el precedente, creo que no va a aparecer ni una sola fórmula, ni un solo algoritmo, ni nada de eso. Porque, bueno, Miguel Ángel lo que me ha pedido es un resumen subjetivo histórico de lo que fueron los nueve Valencia Meetings. Y, bueno, pues os voy a contar un poco de qué va y estará trufado, naturalmente, de anécdotas personales. Al final, haré algún comentario técnico, pero de nuevo sin fórmulas, porque no hay tiempo para intentar hacer un resumen de lo que han sido a nivel técnico esos congresos. Pues es poco menos que imposible, haría falta un curso entero solo para eso. Entonces, bueno, fundamentalmente, en verano de 1976 fue cuando las cosas empezaron desde mi punto de vista. Yo, como mencionaba antes Miguel Ángel, me fui a hacer la tesis doctoral a Inglaterra, al University College en Londres, que yo no sabía entonces que el director era Denis Lindley y que Denis Lindley era ya el papa, el jefe supremo de la estadística valleseana en el mundo en aquella época. Lo que había ocurrido, yo hice la carrera en Valencia, allí nadie sabía nada, de casi nada, pero en particular de estadística valleseana, la Facultad de Matemáticas se acababa de crear, yo fui de una segunda promoción, descubrí casi por casualidad la estadística valleseana, ocupándome de comprar libros para la nueva facultad, por encargo del decano, y cayó en mis manos un texto, un libro de texto que se llamaba Probabilidad y Estadística, que estaba orientado a lo que en aquella época era el curso básico de Probabilidad y Estadística, que estaba en tercero de Matemáticas en un solo año, y que se utilizaba de libro de texto en Cambridge, entonces, escrito por Denis Lindley. A mí aquello me llamó mucho la atención, me interesó, y después me gustó la idea de la teoría de la información, pensé que tenía que haber una relación entre las dos cosas profunda, y encontré un artículo de Lindley, muy antiguo, escrito en 1956, son los anales, que era muy, muy relevante a ese tema. Así que yo decidí hacer la tesis de licenciatura en ese tema, y como no conocía a nadie que supiese nada de esto en España, pues hice un resumen de unas tres páginas en inglés, conseguí la dirección de Lindley a través del British Council, que era donde yo había estudiado inglés, y se lo mandé. Y entonces, al cabo de quince días, entonces, naturalmente no había internet ni a qué se le pareciese, me escribió una carta manuscrita, en la cual decía que, bueno, que le había interesado lo que le había mandado, que el primer teorema estaba bien, pero que estaba publicado hace diez años, y aquí está la referencia, el segundo, pues seguro que le falta una condición, ya que hay un contraejemplo, y una serie de comentarios de ese estilo, y cuando yo ya tenía la moral por los suelos, había una frase al final, pero la idea es brillante, ven a Londres y yo te enseñaré. Así que me fío Londres. Y entonces, descubrí una vez en Londres, eso, que era reverenciado por todo el mundo, y me encontré, sin comerlo ni beberlo, en la catedral de la estadística valleseana que era el momento. No solo todos los europeos pasaban por allí, procuraban tener sabáticos y a la conferencia de Asia, y aunque los americanos también iban por el University College. En esa época estaba también terminando, iba un año por delante de mí, Aiden Smith, el coautor del libro de ese que os ha enseñado, y nos hicimos muy amigos a nivel personal. Cuando terminé la tesis, en el 75, ese verano, en 1976, tuvo lugar lo que fue el primer congreso monográfico valleseano jamás celebrado. Fue muy pequeñito, europeo solo, y fue en Fontainebleau en una escuela de business, porque la estadística valleseana, en los primeros sitios donde empezó a hacerse un hueco, por decirlo así, fue en las escuelas de negocios. Un poco de la mano de los americanos, Rafa y Slycer, y en la escuela de Fontainebleau, que era una business school, utilizaban teoría de la decisión valleseana como una parte. Y bueno, ellos se organizaron en ese congreso. Y como mencionó Dennis en ese congreso, era muy agradable poder trabajar en valleseano y dar una conferencia de estadística valleseana sin tener que justificar que la se eje. Porque hasta entonces, si tú eras un seminario en cualquier lado y vas a hablar en valleseano, primero tenías que pedir permiso, vaya, para decir algo en valleseano. Ahí estaba Bruno De Finetti, que bueno, es el pilar, como todos sabemos, de la probabilidad subjetiva. Y yo tuve ocasión, un momento histórico especial, les invité a comer a una especie de restaurante muy pequeñito. Yo llevaba mi coche ahí, entonces llegaron los dos asustados, porque en aquella época conducía de una forma, digamos, especial. Pero una vez que se calmaron, pues estábamos comiendo y estaban uno a cada lado y salió el tema de las paradojas, está basado en la paradoja de Borel, de que bueno, si desde un punto de vista... Le había pasado una cosa que yo la había vivido en el University College a Linde, a Dennis, y era que alguien le había pedido ayuda para hacer un análisis valleseano de unos datos en física. Y entonces había dos variables importantes. Y entonces aquel hizo sus deberes y sacó la distribución conjunta a posteriori de las dos variables interesantes a las dos datos. Y entonces el físico pone cara de susto y dice, no nos hemos entendido. Se resulta que no son dos variables. Una es, yo qué sé, el logaritmo de la otra o el arco cuyo seno... Eran una función de la otra. Pero bueno, ¿cómo se junta? Entonces, claro, todos sabemos que si tú tienes una distribución conjunta, no puedes condicionar a que una cosa es una función de la otra y tienes esencialmente que empezar de cero o casi. Entonces, ese fue el tema de conversación de esa comida. Y Bruno De Finetti opinaba que eso era consecuencia de la sigma de aditividad. Y es verdad que con la aditividad finita eso no puede pasar. Y que entonces había que hacer las cosas según De Finetti con la aditividad finita. Pero todos sabemos que entonces no existe intensidad de probabilidad y el mundo es muy, muy complicado. Así que nadie realmente que yo sepa se lo tomo en serio más allá de los fundamentos. Y todos seguimos utilizando la sigma de aditividad. Pero a mí aquello me... Yo estaba como un partido de tenis mirando así y así sin abrir la boca. O sea, fue importante. Pero a mí me quedó muy claro que era realmente importante, parte por Congreso y luego en esa comida, el poder hablar de métodos vallesianos, insisto, sin tener que justificar que desvalle ser. Eso, muy poco después, en abril del año siguiente, hubo en Florencia una conferencia internacional sobre los fundamentos de la inferencia, que de nuevo, esa era la típica discusión de los años 70 de todos contra todos, ¿no? Quiero decir, que los fiducialistas contra los frecuentistas, contra los vallesianos. Entonces, estaba muy claro que estaba en el aire el que los fundamentos de la estadística pues eran muy discutibles y que era muy interesante el juego, digamos, dialéctico. En ese curso, a mí me... Dennis me dijo qué bueno que pensaba hacer. Dije que yo entonces tenía un contrato de PNN en la Facultad de Matemáticas en Valencia con un sueldo absolutamente ridículo, como todos probablemente sabéis, y no tenían ninguna garantía, además, de continuidad ni nada. Entonces me dijo que en cualquier caso lo que tenía que hacer era darme a conocer en Estados Unidos y que pidiese una beca postdoctoral para Estados Unidos. En particular, me sugirió la Universidad IEA, que obviamente pues tiene su prestigio. Y que entonces tenía un departamento de estadística muy especial, con Savage, con Hartigan. Entonces, bueno, pues escribí pidiendo, de nuevo me contestaron dos semanas más tarde, diciendo que, bueno, habían recibido mi solicitud, que la considerarían, que les mandase, pues, una serie de cosas, copias de los artículos que ya estaban en marcha, un resumen de mi tesis doctoral que había leído en Londres y ese tipo de cosas. Y cuando yo estaba preparando el material, y me decían que, como yo había dicho que era un alumno de Dennis Linde, pues que le escribía pidiéndole informes. Y yo nunca he visto la carta que escribió, pero yo soy un poco especial, porque antes de que me diese tiempo de preparar las cosas, me llegó un telegrama de Yale diciendo que me olvidase de aquello que tenía una postdoc. Así que me fui. Y estuve un año. Y como si tienes una postdoc en Yale, de alguna forma se te da un prestigio especial y los americanos tienen bastante dinero para invitar a gente dentro del país. Y yo me pasé ese curso académico los días, de lunes a jueves, yo estaba en Yale, en New Haven, y el viernes me iba a alguna otra universidad, volaba por la mañana, daba un seminario, comía con la gente y aprovechaba el fin de semana una mezcla de turismo y tal. Y en particular, básicamente conocí a todos los valleseanos americanos con tiempo, un fin de semana cada uno. Dick Barle en Berkeley, Jim Berger en Purdue, que después íbamos a tener una relación muy larga, Josh Vox en Madison, Murray de Groot en Pittsburgh, que fue muy importante, como veis ahora, R. Dempsey en Harvard, Simbun Keiser en Jack Wood en Blasburg, Pratt en MIT, Press en Riverside, Villegas en Vancouver y Zelen en Chicago. Es casi el quién es quién en aquel momento en valleseano. Entonces, en particular, estuve, en vez de solo un fin de semana, estuve una semana entera con Murray de Groot en Pittsburgh y hubo realmente un... Murray era como 10 años mayor que yo, o 12, pero realmente había una empatía muy especial entre los dos. Para empezar, fue el primer profesor americano de izquierdas que yo he conocido, de verdad, de izquierdas. Después he conocido gente razonalmente tolerante y liberal, yo sé, Jim Berger, por ejemplo. Otros absolutamente casi fascistas, como Arnold Zelen. Pero realmente, Murray era una persona profundamente de izquierdas. No militaba en ningún partido, en Estados Unidos no se destila, pero se podía hablar con él de cualquier cosa. Bueno, pues, en un PA, en Pittsburgh, surgió la idea, yo le hablé de lo de Fonteneu, le dijo que ya era hora de que hubiese un congreso solo valleseano y no europeo, sino realmente mundial, y que, bueno, que si nos poníamos a ello, pues que seguramente lo podríamos hacer. Y, bueno, telefoneamos desde Pittsburgh, tanto a Dennis como a Aidian, ya que ellos estaban encantados con la idea, y, bueno, el único problema era si alguien, porque recordad, entonces era muy herética la idea de los métodos valleseanos, pues encontrábamos la financiación para montar ese número. En paralelo a eso, yo volvía a España y yo me había enterado que había una cátedra de biostatística, bueno, en aquel momento se llamaba agregaduría, que era una cosa un poco rara, que existió solo unos pocos años y que transformaron automáticamente en cátedras casi enseguida, en la Facultad de Medicina de Valencia, por pura casualidad. Y yo me enteré porque mi padre, que era profesor de instituto, se enteró, lo vio en el boletín, y me lo dijo, y yo firmé esa cátedra, de hecho, en la Embajada de España, en Washington. Y contra mí, yo pensaba que era, bueno, pues que iba a enterarme de qué era eso de una cátedra de universidad, porque entonces se podía optar directamente, sin ser profesor titular primero, bueno, titulares no existían siquiera. Y, bueno, yo tenía 28 años, y para mi sorpresa, aunque la habíamos firmado mucha gente, pues la saqué, fundamentalmente porque yo entre Estados Unidos, entre Inglaterra y Estados Unidos, tenía muchas, muchas publicaciones internacionales, cuando ya entonces, y, bueno, pues eso en España no se estilaba, simplemente. La gente, muchos ni siquiera podían escribir en inglés, y en cualquier caso, la gente no publicaba en aquella época fuera, por lo menos no en estadística. Entonces, vine, tomé posesión, y resulta que ese año, por pura casualidad, la tendencia esta de que se abre el curso académico con la presencia del ministro de turno en alguna universidad, pues le tocó a Valencia. Total, que el ministro de turno, que era el UCD, quien está en el poder entonces, pues vino a Valencia. Y hubo el típico acto, todos vestiditos con los trajes académicos y tal y cual, de apertura de curso. Y había un vino de honor, y entonces el rector me quiso presentar al ministro, José Miguel Bernardo, que es el catedrático más joven, con mucha diferencia en el país en ese momento, en matemáticas. Y entonces, como uno puede esperar, el ministro, pues tiene buenas palabras. Ah, pues qué bien, si hay algo que yo puedo hacer, me lo dice, ya que lo dice, con la copia. Pues habíamos pensado en la posibilidad de un congreso y cómo poner España en el mundo internacional. No había habido un congreso mundial en España desde la... desde... no sé, yo no soy consciente que no hubiese habido ninguno, pero en particular, ciertamente, no de estadística. yo le mandé un report y... a la dirección... a su secretario personal y efectivamente, al cabo de tres semanas, me dijo que sí, que parecía una idea razonable. Obviamente, me ocupé de tener cartas de recomendación de los... Entonces, según supe después, porque tuve ocasión de hablar personalmente con el ministro unos años después, cuando los Valencia Mítins ya se habían puesto en marcha en serio y cuando él ya no era político, de hecho, pero él se acordaba y preguntó el post y bueno, me contó que lo que les impresionó mucho y por lo que lo dieron fue que había cartas de recomendación, pues eso de Harvard, de Berkeley, de Princeton, de casi todas las universidades y por supuesto las europeas. Bueno, entonces, con ese dinero para montarlo, organizamos desde la Facultad de Medicina, donde yo tenía la cátedra, lo que fue el primer Valencia Mítin, que entonces nos sabíamos que iba a haber una serie, que era un congreso mundial valleseano. El comité de programa, como ya se contaba, era Denis, Morrí, y bien yo. Entonces, eso tuvo lugar en el Hotel Las Fuentes, en Alcocebre, en Castellón, en mayo del 79. solo eran conferencias invitadas y fueron conferencias, digamos, seleccionadas. Realmente era casi un juiz ju de los valleseanos famosos en el mundo, y vinieron todos, los invitamos y tampoco costó mucho dinero porque los viajes se los tenían que pagar ellos, tenía dinero para pagar la estancia de esa semana. Entonces, bueno, pues fue un éxito académico muy radical y fue la primera vez que literalmente nos juntamos, toda la gente que estábamos metidos en el mundo académico valleseano, que era muy poco, 90 pico países, delegados de 13 países. Josh Vox, uno de los más famosos, obviamente, nos sorprendió cuando en la cena se sube encima a la mesa, de la mesa donde estaba, del comedor, y utilizando la música de There is no business, like show business, pues se puso a cantar There is no theater, like bass theater, sin música, claro, a cappella. Y eso fue el germen de lo que después se dirían los Valencia Cávares, que lo vamos a hablar en poco. En aquel momento hubo un solo número y fue Vox encima de la ES, pero me dejó a todos a los finos. Los profines se publicaron por la Universidad de Valencia y en paralelo como un número especial de trabajos de estadística, que es lo antes de test, como sabéis hay una revista que era trabajos de estadística. Entonces no existía tech. Y lo que sufrimos para poder de imprenta, una cosa que tú la escribías en un lenguaje muy obtuso y después salían unos, vamos, no lo escribíamos nosotros, tú dabas el manuscrito a la editorial, en la editorial una cosa muy rara, producían algo y tenía un sistema químico que después salían unas pruebas que no se parecían al principio, es que no acertaban ni por equivocación con las fórmulas, fue muy, muy trabajoso. Pero bueno, se hizo Valencia 1. entonces ya empezó a tomar la idea, fuerza la idea de hacer congresos bayesianos monográficos y entonces en particular Phil David organizó en Cambridge el primer congreso de estadística bayesiana en la práctica, centrado en aplicaciones que ya empezaron a existir y ahí en el comité de programa de ese congreso en el que yo estaba surgió la idea de que Valencia que había sido muy bien pues hacerlo una serie cada cuatro años siguiendo la estela que habían marcado los Berkele y Simposia que Neyman organizó naturalmente de estadística hiperclásica en Berkele y que el séptimo y último porque Neyman murió poco después y nadie lo continuó pues había sido justo un poco antes también eran cada cuatro años con la idea de que cada cuatro años da tiempo de hacer una una review que es lo que ha pasado una especie de olimpiadas entonces el problema claro era la financiación y y como yo les expliqué a los a mis colegas del comité fue un ejemplo de cosa segura porque entonces esto era justo antes de las elecciones del 82 yo estaba muy metido en las predicciones electorales trabajando como militante para en aquella época pertenecía al PSOE como como militante de base pero técnico haciendo haciendo predicciones electorales entonces bueno pues yo conocía personalmente y muy de cerca pues un montón de los que después fueron muy conocidos en particular mi conexión directa era con Alfonso Guerra y bueno pues me llevaba muy bien obviamente con ese conjunto entonces las elecciones estaban delante bueno hay dos posibilidades que vuelva a ganar UCD en aquella época el PP no existía claro en cuyo caso como ha salido muy bien ya han tenido muy buenos ripos lo normal es que lo vuelvan a financiar o que gane el PSOE en cuyo caso va a ser que sí y bueno efectivamente ganó el PSOE fue que sí y de hecho las predicciones electorales de las elecciones del 82 fueron tan precisas que una cosa que Hasa no tiende a hacer el Journal de American Esa de Car Association que el editor te pida que escribas algo me escribió diciendo que en fin que no existen artículos invitados como tal me pidió que escribiese lo que había detrás de eso y bueno lo escribí hubo un cierto rifirrafe porque claro como eso se iba a publicar en Estados en Hasa hacía falta una introducción histórica en lo que pasaba y entonces yo en la introducción pues explicaba la situación política que había lugar a transitar y hablaba que después de treinta tantos años bajo el mandato y puse palabras titulares del asesino fascista Francisco Franco y entonces me dijo que no se podía publicar una cosa que pusiese asesino fascista en eso y que simplemente el jefe del Estado yo dije que si ponía en eso yo retiraba el artículo total que al final se quedó en el dictador de secas y se publicó bueno entonces el congreso volvió a ser en las fuentes en el mismo sitio que había sido el primero se cambió la fecha de junio que a todos nos había parecido que era el mejor momento académico porque una parte de los hoteles son algo más baratos la gente ya ha terminado casi todo el mundo casi todas las universidades han terminado las clases y tal y cual y se organizó como un satélite al ISI que fue en Madrid ese año y que era en septiembre y como consecuencia se hizo justo antes de eso esta vez vivieron 130 personas de 24 países un 40% de incremento y un 84% de países y dio lugar al invento entre comillas de las sesiones de póster invento entre comillas porque obviamente no creo que fuese aunque yo no era consciente que existiese no creo que fuese el primer congreso en que hubo ciertamente el primer de matemáticas que yo vi pero en cosas como medicina y farmacología y cosas de esas parecía que ya habían empezado a haber póster sesión pero la diferencia y fue una diferencia radical que hemos mantenido siempre que hubo los valencian mitin es que normalmente las póster sesión en la mayor parte de los congresos y sigue siendo así todavía es una cosa como de segundo nivel que se pone ahora raras que no nosotros quisimos desde el primer momento hacer de las póster sesión una cosa absolutamente central para todo el mundo entonces como por una parte durante las horas de trabajo normales eran las conferencias invitadas después había un periodo largo siempre han sido en el mar y en la playa entonces había un rato largo para que la gente descansase y después se cenaba pronto porque todo el mundo está acostumbrado a las horas de cena que no son las nuestras y entonces ya por la noche por la noche quiere decir empezando normalmente a las nueve y media a las diez de la noche pues era la sesión de póster que estaba montada muy bien con método con luces adecuadas y tal y cual y sobre todo con un cashback con lo cual todo el mundo iba con su cervecita o su lo que sea viendo y los autores de cada póster estaban en su sitio dando las explicaciones relevantes y tal y cual como si estuvieses en una exposición de arte bueno y aquello fue un éxito y que permitía el doble juego de por una parte los invitados eran cualquier persona que hubiese producido en los cuatro años anteriores cosas realmente relevantes acudir desde el comité pues era invitada y luego la gente todavía no conocida tenía una ocasión de darse a conocer y realmente todo el mundo iba a esa parte naturalmente esto se publicó fueron los Bases Bases Statistics 2 que esta vez lo publicamos con North Holland y esta vez ya sí que funcionó con métodos profesionales con TEJ en particular que acababa de ser una cosa y aparte de las conferencias invitadas seguidas de una discusión invitada aparecían ya 18 Contributed Papers que son los que encontramos mejores uno de cada cinco lo cual significaba un nivel de selección ya comparable a las revistas de investigación cuatro años después queríamos volverlo a hacer en junio pero las fuentes lo estaban reconstruyendo con lo cual no se podía volver a hacer allí y queríamos que fuese en el Mediterráneo que fuese residencial la idea convencional del Congreso en una universidad con lo cual la gente está disparramada en hoteles y tal no nos gustaba nos apetecía esa sensación de una semana de convivencia conjunta y encontramos el Hotel Cap Negret en Altea en Alicante y aquí en el Suencio entonces eso fue en junio del 87 esta vez ya éramos 196 un 51% no más y de nuevo conferencias invitadas con discusiones iniciadas por Invites de Discasas que se lo tomaba muy en serio lo de una era casi como hacer de referí pero en público y bueno y los posters ya que la gente ya sabía de que iba pues se consolidaron como algo central al Congreso Vision Strategies 2 fue un éxito comercial para North Holland con lo cual lo que pasó es que en Valencia 3 que habíamos invitado ya editoriales varias para que pusiesen sus libros valesianos y tal pues tuvimos muchas ofertas realmente prácticamente todas las editoriales que les importa el tema de la estadística pues nos ofrecieron a publicar y elegimos eso fue el que insistió realmente mucho en eso fue el INLE que bueno que había que dar preferencia a la vida académica y que de las editoriales potentes la única que realmente tenía una base académica y no comercial era Oxford University Press y entonces le dimos preferencia a Oxford respecto a las más comerciales y publicaron Valencia 3 y bueno y desde entonces todos los demás congresos los ha publicado Oxford University Press Valencia 4 estaba pensado para junio del 91 y en teoría íbamos a ser los mismos los que lo organizamos pero pasaron dos cosas por una parte Mori de Groot se desarrolló un cáncer galopante que antes de que se lo diagnosticaron apenas vivió unos meses y por otra parte Denis Lindley era muy mayor y dijo que ya no quería tomar una parte activa entonces Denis fue nombrado presidente de honor de los congresos y obviamente asistía a las reuniones del comité pero no quería tener obligación de todo el proceso de selección de los invited speakers y todas las cosas y se incorporaron Jim Berger y Phil David el congreso que fue dedicado en este caso a la memoria de Mori de Groot tuvo lugar en Peñíscola en el Papaluna en abril dos meses antes de las fechas que en principio habíamos querido que era en junio porque en junio eran las elecciones autonómicas y yo de nuevo estaba muy liado con los temas electorales y no era cuestión de que coincidiese hubo un problema con eso y es que la gente parece que no pensó que España en junio no es lo mismo que España en abril con lo cual un montón de gente se vino con ropa exclusivamente de verano y hubo un montón pero uno hice muy mal tiempo fue una semana santa esas lluviosas frías y hubo un montón de gente que lo pasó mal en el sentido vamos se tenían que comprar ropa unos cuantos se constiparon en ese sentido y Valencia 4 tuvo como fiesta final un cabaret bueno siempre desde Valencia 1 que fue solo eso había habido en la en la en la cena de clausura pues actuaciones varias pero esta vez Brad Carlin que es una aparte de ser un estadístico famoso un bioestadístico famoso es un hombre que de hecho ha dudado siempre entre llevar una carrera musical una carrera estadística es muy bueno tocando el piano componiendo y aquel se lo tomó muy en serie y lo montó de una manera esencialmente profesional si tenéis interés las letras de las canciones prácticamente siempre lo que se hacía a la gente era coger una canción famosa y cambiarla en la letra para poner la letra alusiva a lo que había pasado en el congreso o a decenas personas o lo que sea entonces está publicado casi como si fuera un libro y de hecho está cita si tú miras en sistemas de referencia general aparece cita un montón de veces es como si fuera un artículo veis en el estadístico en el estadístico en el estadístico fue publicado de nuevo por Oxford y además de los invited papers las discusiones y los contributos de IPP de nuevo muy seleccionadas pero a nivel digamos que era y la gente lo decía era bastante más difícil que te publicasen una cosa en los proceedings si no eras invitado porque si estabas invitado ya a priori aparecieron los proceedings los contributos de IPP era más difícil meter una cosa en un Valencia Meeting que en The Annals o en Biométrica o en Hasa o en cualquiera de esas en términos de número en parte porque claro era solo cada cuatro años y no cabían más que alrededor de 30 según las páginas que habíamos pactado y bueno por otra parte para entonces los Valencia Meeting se habían hecho ya muy famosos y la gente decía medio broma medio en serio que si eras valenciano tenías que ir a Valencia no decían tu vida como si fueras maometano y tenías que ir a la Meca y por otro lado los métodos vallesanos se estaban utilizando de manera sistemática en la Generalitat y no solo en la Generalitat también en el gobierno central de Felipe González pero en particular muy abiertamente en la Generalitat y vino a la apertura que en aquel momento el presidente de la Generalitat que había en Lerma y dio un discurso diciendo en fin todo lo que la teoría de Bayesina de la decisión puede hacer en política y eso está publicado en nuestros cines también Valencia 5 se adelantó un año para evitar porque esto ya iba a ser sistemático como con las elecciones autonómicas aunque cada cuatro años había que romper el ciclo entonces lo adelantamos o lo adelantamos o lo retrasamos y todo el mundo estuvo de acuerdo en adelantarlo total que adelantamos un año Valencia 5 y tuvo lugar en Alicante en junio del 94 estaríamos casi 400 personas un incremento de nuevo de 31% de hecho era complicado el tema porque al ser en un melía eran más duros en la negociación respecto a negociar un congreso ya grande pues por una parte era absolutamente necesario el que garantizasen los del hotel que el precio que nos ofrecían era el más barato más barato o sea que no había una oferta después en internet o en lo que sea que fuese más barato que eso pero para eso ellos querían un número mínimo y si no llegabas a ese número mínimo no lo tenías que pagar y bueno las financias la financiación del congreso la que era entonces tampoco era obvio que eso entonces había que predecir con una cierta seguridad que es lo que haya pasado y entonces hicimos el comité nos lo tomamos en serie de hacer la predicción en plan bayesena una distribución predictiva cada uno y quedamos en que después se iba a juzgar lo buenos o lo mal las predicciones con scoring rules propias como toca y el que ganase bueno había una tradición que el comité de programa nos íbamos a cenar bien nos reuníamos siempre un día antes del congreso para aclarar los últimos puntos y bueno pues nos íbamos a cenar bien pero nos íbamos a cenar bien pagándonos nosotros no estaba en el presupuesto del congreso y quedamos en que el que ganase o sea que se dividía en vez de por n por n menos uno el coste de la cena y que el que hubiese se hubiese hubiese hecho la mejor predicción porque en Toscao ya se sabía tres días antes del congreso era el que el que no pagaba no fui yo yo fui bastante más optimista que el resultado real y pensaba que andaríamos por los cuatrocientos y pico con los 176 pero bueno seguíamos creciendo en los procedimientos se publicó un artículo de dos alumnos de doctorado mío Cervera y Muñoz juntos que si tenéis interés en las aplicaciones de los scoring rules al tema preciso como predecir los asistentes a un evento pues lo tenéis ahí además en ese caso concreto ISBA que ya existía la Organización Internacional de Estadística Valleseana que se había de hecho fundado en el Valencia Meeting anterior se me olvidó comentarlo pues quedamos en que haríamos que ISBA haría su Congreso Mundial a continuación del Valencia Meeting una cosa detrás de la otra con lo cual fue un maratón de ocho días de Congreso que fue un poco demasiado largo eso es la verdad pero al final había ocho días de Estadística Valleseana concentrada un poco demasiado y de nuevo pues Bayesian Estadística 5 se publicó y bueno el éxito editorial medido en temas en términos de las referencias a cada lugar y bueno que básicamente cualquier departamento que tuviese asignaturas bayesianas o algunos bayesianos pues simplemente se encontraba y vamos obligado a priori a comprar normalmente no unos sino varios ejemplares de los fracientes al terminar Valencia 5 yo volví a la Facultad de Matemáticas fundamentalmente porque cada vez estaba más metido en cosas administrativas lo quieras o no quieras porque yo al principio trabajaba solo como asesor científico de presidencia y hacía algunas cosas a nivel local y otras cosas a nivel del Estado pero como al principio simplemente había una autorización global para que si yo necesitaba hacer una encuesta o lo que sea pues el coste de eso si era sobre cosas médicas pues iba a parar la consellera de sanidad y si era sobre temas de educación pues a la educación pero claro los consellers se cabreaban mucho de que de repente pues alguien entonces la única forma de solucionarlo fue crear una dirección general específica que se llamó una dirección general de planificación y análisis para que yo tuviese un presupuesto del que hacer eso pero eso significaba que al tener ese presupuesto me tenía que leer los esos y firmar entonces cada vez había más parte burocrática y bueno pues yo empecé a echar de menos la vida académica pura no la había dejado porque una de las condiciones por las que yo acepté estar de de asesor científico en presidencia estaba en comisión de servicio y en el departamento con ese dinero pues iban cada año contratando a un profesor visitante para que cuando yo me volviese no echar a nadie pero aunque yo seguía trabajando y dedicaba las tardes fundamentalmente a investigación más o menos teórica y a la pública notas que cada vez te vas alejando así que decidí volver a la facultad el PP llegó al poder dos años más tarde de eso en Valencia y decidió eliminar la subvención de los Valencia-Milne con lo cual Valencia 6 tuvo que ser autofinanciado y los delegados invitados o no debieron cubrir todos sus gastos de sus instituciones y lo que es más grave no hubo student grants porque hasta entonces ya después de los dos primeros los invitados no necesitaban financiación porque sus instituciones se lo pagaban pero como sí que teníamos financiación la utilizamos para ofrecer becas a estudiantes posgraduados que eso es claro normalmente no se lo pagaban sus instituciones y bueno pues este año no se pudo hacer entonces los departamentos que pudieron pues ayudaron a esos estudiantes pero se notó una bajada de los de los alumnos de doctorado que podían permitirse el lujo de venir a España pero a pesar de los pesares el congreso siguió creciendo para entonces el Hotel Las Fuentes lo habían terminado de renovar y nos fuimos de nuevo al Hotel Las Fuentes en junio del 98 esta vez éramos 459 que era casi el número que yo había previsto para el anterior con una edición de retraso y de hecho para entonces ya existía YouTube se había entonces el cabaret con la fiesta final que fue organizado por Antonio Heigen que es un actor de teatro buenísimo aparte de un estadístico famoso y Brad Carlin en plan musical que se celebró en una discoteca que estaba al lado y que la cerraron para nosotros y entonces la cantidad de esos de YouTube de visitar a YouTube que creo que siguen estando la mayoría de ellas todavía en YouTube luego os diré algo al respecto y bueno pues veis en Estatistics 6 fue de nuevo otro texto de referencia y bueno pues en ese momento se decidió que fundamentalmente porque había dado había muchas aplicaciones o sea hasta entonces hasta Valencia 5 6 fue la transición los Valencia Meetings y los País de los Procini estaban básicamente centrados en temas metodológicos nuevas metodologías en lo que sea pero cada vez empezaban a tomar más peso las aplicaciones y eso fue consecuencia en muchos sentidos de la aparición de los de los métodos de Monte Carlo de hecho en Valencia 5 ya hubo uno de los conferencias desinvitados que al empezar a hablar dice bueno obviamente los cálculos están hechos with MCMC and whoever doesn't speak MCMC doesn't exist y había algo así o sea realmente era ya raro ver a alguien que no hacía una aplicación y esas aplicaciones realistas necesitaban MCMC con lo cual el peso de las aplicaciones empezó a crecer y en particular hubo varios campos de aplicaciones uno el más importante en aquel momento empezó a ser los temas de las series temporales bayesianas los modelos lineales dinámicos y todo lo que eso dio lugar en lo cual había brillado mucho MyWest por otra parte Microsoft había desarrollado todos sus métodos de aprendizaje de eso con métodos bayesianos y el que llevaba la parte técnica de eso la aplicación de los métodos bayesianos en Microsoft uno de los científicos de Microsoft era David Heckerman y por otra parte no teníamos a ninguna mujer y eso estaba muy mal y la mujer más conocida a nivel estadístico en aquel momento a nivel profesional ya con mucha diferencia Susi Bayarri total que esas tres personas se incorporaron con lo cual pues éramos siete y eso ya se mantuvo hasta el final había en las fuentes ya no cabíamos y queríamos un sitio residencial en el mar con precios razonables y no había forma de encontrarlo y entonces la oferta yo empecé a mandar entonces ya sí claro existían los correos electrónicos peticiones de ofertas a cadenas de hoteles varios y una cadena de hoteles nos hizo una oferta que estaba muy muy bien pero era en Canarias entonces hacer un Valencia meeting en Canarias que era un poco raro ¿por qué no? total que lo hicimos entonces Valencia 7 tuvo lugar en el Mare Nostrum en Tenerife en el sur de Tenerife en junio del 2002 y fue dedicado a Denise Linde que ya no pudo venir porque estaba realmente muy pachucho tanto de edad como bueno ya él decidió que ya no estaba en condiciones de hacer viajes largos Vision Statistic 7 seguía creciendo en los índices de impacto en el Science Station Index y bueno pues para entonces empezaba a consolidarse ISVA como bueno la organización profesional académica de los valencianos entonces bueno pues todos vosotros obviamente si conocéis los métodos valencianos conocéis a ISVA y la página web es el centro de referencia ahora para todo lo que todo lo valenciano pero para entonces ya entonces en el 2005 pues era obvio que aquello iba creciendo total que Valencia 8 lo decidimos hacer conjuntamente con ISVA no una cosa detrás de la otra como lo había sido sino realmente conjunto entonces estaban por una parte las conferencias invitadas que organizamos el comité de Valencia Meeting que era por las mañanas y por las tardes con una estructura más convencional con sesiones orales pero paralelas con tres o cuatro sesiones eso lo organizó ISVA y eso tuvo lugar en el hotel el hotel Valí de Benidón porque para entonces los dueños del hotel Valí habían habían gestionado una sala de congresos realmente muy buena, con capacidad para 500, 500, 600 personas y tenía capacidad para todos. Y bueno, pues estaba al lado de la playa, que cumplía todos los requisitos que... Y entonces después de una negociación, digamos, dura con el gerente del Balí para que bajasen los precios, yo no me acababa de creer que no se los pudiese bajar más, y entonces en un momento determinado había un cierto nivel de confianza, porque en tus tres o cuatro reuniones se dice al final, mira José Miguel, que realmente no podemos bajarlo más. Dice, ¿para qué ves? Que te puedes fiar de mí, este es el archivo de los últimos esos, ojealo y míralo. Y me llamó mucha atención, por cierto, que veo que había un montón de cosas de Finlandia. Digo, oye, no sabía que teníais tantos finlandeses. Dice, sí, sí, eso es una de nuestras fuentes de financiación más importantes. Tenemos un contrato con la Seguridad Social de Finlandia. Y es que alguien hizo, en la Academia de Ciencias de Finlandia, hizo un estudio según el cual le salía bastante más barato cuando alguien tenía una depresión, mandaron una semana al sol a España, que pagaron un psiquiatra. Así que han hecho eso y tenemos un montón de gente deprimida que viene aquí durante todo el invierno y que después se vuelven tan contentos a Finlandia. Bueno, efectivamente lo hicimos con ellos y, bueno, salió muy bien. Y bueno, llegamos a 2010. En 2010 yo acababa de cumplir los 60 años para cuando iba a estar previsto el Congreso. Bueno, ISVA ya era la organización de referencia a movimientos valleseanos y ya, bueno, pues... Porque, bueno, una cosa que supongo que ha quedado clara a lo largo del tiempo es que, simple y llanamente, no había una organización académica que pudiese organizar congresos valleseanos al principio, porque eran cuatro gatos perdidos. Pero ya existía y era una organización ya convencional, con comités de cosas varias y se pagan cuotas y se elegían a cada dos años a los responsables y tal y cual. Y bueno, era obvio que ya había habido esa transición del año anterior. Este año iba a ser en Valencia 9 una segunda transición, pero ya anunciamos que este iba a ser ya el último Valencia Meeting. Total, que Valencia 9 fue el último Valencia Meeting avisado con un par de años antes, que sería el último, tuvo lugar en junio del 2010, de nuevo en el Valí, que nos había tratado muy bien. Vieron 575 personas, o delegado, vamos, y fue hasta donde ellos el mayor congreso monográfico valleseano que se ha hecho nunca. ISVA ha seguido haciendo sus congresos mundiales, claro, cada dos años, pero nunca han llegado, no se ha llegado a alcanzar ese nivel. Y veis en este CISIX 9, de nuevo, por Oxford, pues fue el último texto de referencia estándar. A los nueve Meetings han existido gente de 57 países, ahí tenéis la lista alfabética, y es una lista realmente completa en el sentido de que hasta donde yo sé, no hay ningún país en donde haya habido investigación valleseana, en el país, que no hayan mandado en alguno de los congresos gente. Obviamente hay gente de otros países que no están ahí, que han venido a los Valencia Meetings, pero que, porque han emigrado, que sé, pues, gente, por ejemplo, estoy acordando, hay gente de Pakistán, han venido, pero no estaban trabajando en Pakistán, o sea, que se ha venido a Inglaterra, hay cosas de ese tipo. Entonces, bueno, pues, es un listado, no sé si lo pones en el mapa, de dónde ahí ha habido, mejor dicho, en los últimos, en esos treinta y tantos años que ha durado la saga de los Valencia Meetings, pues, que ha habido investigación. Obviamente no está equilibrado en sitios como el Reino Unido, en Estados Unidos, que se llevan la parte de León, en el sentido de producción, pero, vamos, como que están todos, ¿vale? Los congresos se celebraron cada cuatro años, con esa excepción, un año antes, del 79 del 2010, la gente los llamaba los Bayesian Olympics, y a constituir la serie de congresos en estadística más larga de la historia, hubo nueve, mientras que los Berkeley solo fueron los siete, y después hay muchos más de muchos menos, los Plaga Perón 3, los cinco. Los nueve procedimientos correspondientes, si os vais, ponéis estadística e e-book, pues, son los más citados con diferencia, lo cual es normal, por otra parte, porque prácticamente todas las personas conocidas, estas personas que han publicado cosas que se han considerado importantes en estadística bayesiana, han sido invitadas alguna vez a la gente a emitir, y muchas veces tienen más de una cosa publicada, porque primero han publicado una cosa de jovencitos, como contributed paper en los procedimientos, y después han sido invitadas, a lo mejor uno o dos congresos más tarde. Y, de hecho, hoy todavía, si os vais a un artículo bayesiano, no encontraréis muchos artículos bayesianos académicos, que entre las referencias no citen algún artículo publicado en alguno de los procedimientos. A lo largo de la historia de los Valencia Midlands ha habido dos cambios, que lo mencioné un poco antes. Al principio, la mayoría de los artículos se referían a la metodología estadística, y a lo largo del tiempo se empezó a dar peso, cada vez más peso, a las aplicaciones. Ahí tenéis los nueve procedimientos, el primero de una forma distinta y con el eso al revés, porque en España se ponen las letras al revés que en el mundo anglosajón, es el que publicó los trabajos de estadística y la universidad, el segundo, es el que publicó North Holland, y todos los demás son de Osorionis Libres. Y luego, la otra cuestión importante es que, al principio, los principios de los Valencia Meetings, los metodos bayesianos, pues éramos una escuela minoritaria, que, como os he contado antes, el origen era precisamente no tener que justificar que los valencianos paran. Pero, sin embargo, en los últimos tres o cuatro meses, en los últimos doce o quince años, pues ya, al contrario, las aplicaciones más importantes eran bayesianas. Y no tanto porque nosotros al principio pensamos que la estadística bayesiana se impondría, por decirlo así, por motivos teóricos, porque tenemos razón, por decirlo así. Porque hay unos fundamentos, hay unas axiomas detrás, entonces, como era obvio y notorio, y se decía mucho en los años ochenta, pues, bueno, las matemáticas se habían ido axiomatizando poco a poco, desde, obviamente, los primeros pasos de axiomatización con los griegos, allá en el siglo XIX y el XX, todo estaba axiomatizado en matemáticas, excepto la estadística matemática, que no tenía una axiomatía, y, como consecuencia, no tenía un sistema axiomático, tenía un montón de contradicciones. Y, entonces, bueno, pues, si tú a un estadístico frecuentista le decías, oiga, pues te pone como algo que vale la pena, yo que sé, los estadísticos insesgados. Y resulta que el estadístico insesgado de determinada cosa que se sabe que es positiva, resulta que me sale negativo. Ah, es que esto es un arte, coño, que es un arte. O son matemáticas o no son matemáticas. Y eso llevó a una actitud por parte de los matemáticos puros muy despectiva respecto a la estadística, porque esas contradicciones eran públicas y notorias. Entonces, no estaban ni medio claras que aquellas fuesen matemáticas. Entonces, la estadística valenciana, pues, claro, como es axiomática, te puedes equivocar. Pero si no te equivocas, no hay contradicciones, porque todo se deduce de un sistema axiomático. Pero, claro, el resultado final, pues, tenía que ser una distribución de probabilidades o el conjunto de las variables interesantes. Y si esas variables interesantes eran muchas, y muchos problemas reales lo eran, pues, al principio, parecía poco menos que insoluble, porque dar una distribución conjunta sobre 30 variables, pues, era una cosa que en los años 80 sería imposible. De hecho, hubo una serie de gente que trabajó mucho en desarrollar métodos numéricos, integración numérica importante, pero en cuanto llegabas a 4 o 5 dimensiones, aquello había una explosión exponencial numérica que no había hasta que salieron los métodos de Monte Carlo. Y los métodos de Monte Carlo cambiaron eso. Entonces, ya en principios del siglo XXI empezó a ser como trivial hacer integrales muchas dimensiones, y ahora a alguien que le digas que tienes que integrar en 400 dimensiones, pues, eso lo programas y se hace. Si tienes acceso a un sistema con una CPU potente, no pasa absolutamente nada. Y eso hizo que montones de aplicaciones importantes en genética, en astronomía, en astrofísica, se han impuesto en vallesiano, no realmente porque los astrofísicos, esa es la sorpresa que en cierto sentido los antiguos nos llevamos, no porque los astrofísicos o los genetistas o esos se hayan convencido de que la metodología era mejor, porque no se han metido en los fundamentos, sino porque simplemente era la única forma de hacerlo. O sea, los temas de comparación de genes o cosas por el estilo, la estadística frecuentista no los puede tocar, pero no es que lo haga mejor o peor, es que simplemente no puede, es demasiado complicado para... Entonces, ahí es muy triste, pero hay una inercia histórica, se siguen enseñando métodos estadísticos, aquí y en todas las facultades del mundo, que simplemente la utilidad práctica, más allá de ejercicios de clase, es más que dudosa. Los problemas reales no se pueden tocar con esos métodos. Y de hecho, si tú te vas a las revistas aplicadas, de lo que sea, pues te encontrarás con problemas muy sofisticados, resultos en Valle Siano, y solo en Valle Siano, insisto, porque no se pueden hacer en clase. Un ejemplo, digamos, importante, que ha pasado de cero a mucha estadística, y solo en Valle Siano, son los temas de arqueología. Y, al principio de los principios, los problemas de arqueología, una parte importante es determinar las fechas en las cuales de datación, de los antilujos que encuentran. Entonces, eso, pues, cogen las cosas, las datan, si son orgánicas con el carbono 14, si no con determinados gases radioactivos, y bueno, pues tienes una distribución de probabilidad sobre la fecha. Entonces, fijaos que la información no es esto es del año 3.500 a.C., sino que es una distribución de probabilidad centrada en el 3.500 y con un más menos. Eso es para empezar con los datos, ya son probabilísticos. Pero mucho más grave que eso, hay un montón de datos de arqueología. Tú tienes, por ejemplo, una tumba, y tienes otra tumba encima, y se puede demostrar que aquello no lo ha movido nadie. Bueno, entonces sabes que los huesos de arriba son más recientes que los huesos de abajo. Lo sabes. Entonces, si tú llamas la variable cita 27, cada cita subí es la edad real de cuando se ha muerto el animal o la persona, o cuando se ha quemado el árbol o lo que sea. Entonces, tú sabes que Z24 es más pequeño que Z23 porque está encima. Entonces, bueno, si tú tienes esa información inicial, que es una información crucial, e intentas hacer las cosas en estadística clásica, aparte de la cantidad de variables que tienes, no puedes introducir esa variable. Entonces, cuando a un... a una persona que trabaja en arqueología te decía, no, pero es que yo sé que esto es anterior a esto, pero yo en el algoritmo no lo puedo utilizar, y yo digo, usted, ¿de qué? Pues dedíquese a otra cosa. Entonces, en vallesiano, pues es una trivialidad. Quiere decir que tú tienes una distribución inicial, sobre todo los citas, basada en la información previa de historias, así, y luego tienes un montón de restricciones. Cita 1 es mayor que cita 2. O cita 1 es igual a cita 2, porque son dos medidas del mismo cuerpo, por decirlo así. Y con esa... Entonces, tú lo que haces es generar una distribución inicial en el conjunto de las distribuciones iniciales, que son compatibles con esas restricciones. Más tonto no puede ser. O sea, lo programas en 10 minutos. Y entonces tienes en cuenta... Es un ejemplo como eso. En fin, otro ejemplo reciente importante es que vosotros supongo que recordaréis hace... No sé exactamente, como 4 o 5 años, que al final en el CERN, que llevaban buscando el bosón de Ginius, que es la última partícula que les faltaba, bueno, pues se empezaron a encontrar cosas, pero no estaban tan claras, tan claras que aquí eso cumplía las condiciones. Y de nuevo, bueno, un problema que de un punto de vista convencional no lo podían hacer por los temas de las comparaciones múltiples. Estaban midiendo muchas claridades. Todos sabemos que si tú haces un contraste de hipótesis simultáneo a muchas cosas, no puedes ignorar que todas las cosas están relacionadas y coger el 5% o cualquier otra chorrada que se te ocurra para todos a la vez. En Valleseano, pues haces una distribución conjunta de todas las cosas. Entonces, lo que les convenció, de hecho, en Ginebra, al CERN, de que realmente era el bosón de Ginius, fue un desarrollo que hicieron como consecuencia de unos seminarios que dimos conjuntamente en Ginebra a Ginius Berguerillo y el hecho de que desde un punto de vista valleseano estaba clarísimo, mientras que desde un punto de vista clásico cada uno opinaba una cosa de si era o no era, es lo que les decidió anunciar ya que sí, que tenemos ahí el bosón de Ginius. José Miguel, en ninguna conferencia se han comido al conferenciante por pasarnos de la hora y no quiero que se coman a un valleseano. Termino. Así que termina. Muy rápidamente. Para que haya una nota al menos. Bueno, eso es una foto de los últimos congresos. Esto, a ver, espera. La lista, no hace falta los datos reales de cada, la referencia de todos los congresos. Simplemente esto, tú lo tienes, entonces si alguien tiene interés de las cancetitas, de los cabales y tal, ya os digo que la mayoría está en YouTube y aquí tenéis, digamos, algunos éxitos radicales que en cada año se repetían. El patient believer, I am a believer, I am a patient believer o quieres acostarte conmigo, quieres hacer valles conmigo. En fin, hay muchos. Y dejo ahí una de las más divertidas es en gaudea musicitur en latín, naturalmente, en versión vallesiana. Gaudea musicitur vallesianidum sumus, etc. Gracias. Bueno, solo una pregunta. ¿Tenéis alguna curiosidad? Tienen hambre. Tienen bastante hambre. Vale, pues muchas gracias y ya vamos siguiendo. Podemos traerle otra vez a que sea quizá algo más técnico, pero es importante conocer la historia de las cosas. Gracias. Muy bien. Muy bien. Sí, lo saben. Gracias. 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 Gracias.